Jay Lee dice, oye, tú lo conoces la meca, ah, Johanny, tú lo conoces yando, vamos. Oye, baby, no seas malo, no me dejes con la gana. Se escucha en la caja que tú no me quieres, ven y dímelo en la gana. Me gusta leer a quien tú quieras, pero te juro que eso no fue así. No, 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 no. Yo nunca quiero, de puro, puro chantaje, de puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero que no quieras. Puro, puro chantaje, de puro, puro chantaje. Va siempre como el aire, yo soy mi de ti, mi de nadie. Mía, camínate que ya no estoy pa' eso. Mía, saneate que ya no estoy pa' ti, ya. Ahora camínalo por todo lo que yo he vuelto. Ahora camínalo y sal de arriba de mí. Ya no estoy pa' tu chantaje. Ya dice, la mía que ya no estoy pa' ti. No estoy pa' tu chantaje. La melodía, melodía, melodía. Sácame la guita, sal de arriba de mí. Es puro, puro chantaje. Es puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo sé que lo que no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Va siempre como el aire, yo soy mi de ti, mi de nadie. Muchas mangas tú, 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 chantajistas. Sí, sí, te gusta jugar con los hombres. Sí, sí, te gusta jugar con los artistas. Tú, chantajistas. Que quiere jugar con mis carreros. Uuuh! Si quiere jugar con mis carreros. Que quiere jugar con mis carreritos. Oye, turu, 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 tu, interrupta pa' fuera. Primera mira Obsedes a ir es habit Todas que andan afrik Mira 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 Vemos los, vemos los, vemos los eunicamp Itu구 Duuo Tu buu 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 Duuo Puro Puro champae Puro Puro champae Siempre ha a tu manera Yo te quiero quien no quiera Puro Puro champae Puro, puro chantaje, va siempre como el aire, no soy ni de ti ni de nadie. Poo, pu, 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 lleno, tu, 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 esa gente, esa gente, son ponisos, unos caballos, mamá, y te quedo aquí loco, tu, tu, tu. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre es alto en la neta, yo te quiero que no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas, se escucha en la calle que tú no me quieres elegirme en la cara. Directamente de la mega, oye, la mega Michael, Michael, la mega, John De Luis, Johnny, oye Morigawa, oye, Andy la promo, oye Andy, promo, bang, Andy promo, niña, niña. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, pa' siempre como el aire, no soy ni de ti ni de nadie, de nadie, de nadie. Mira, no soy ni de ti ni de nadie. Yeah. Oh, 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 oh. ¡Gracias!